Como buenas millonarias, las miembros de la familia Kardashian-Jenner cuentan con una serie de personas cuyo único trabajo es hacerles la vida más fácil, como por ejemplo, entrenadores, choferes, nutriólogos y niñeras. Específicamente en el área de la cocina, es de conocimiento común que Kris Jenner y sus hijas dependen de una chef privada llamada Christian Hoy, mejor conocida como Chef Kai, quien les prepara comidas nutritivas que satisfagan todos sus distintos requisitos dietéticos. Y ahora ella ha revelado exactamente cómo es trabajar con la famosa madre y sus hijas. Chef Kai comenzó a trabajar para Kris hace 9 años y con el tiempo también acabó dando sus servicios a Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian y ocasionalmente a Kim Kardashian. Pero después de 6 años, Chef Kai pasó a ser la organizadora de todos sus eventos. Entonces, en una nueva entrevista con Page Six, ella contó algunas cosas curiosas sobre sus clientas. Dijo que toda la familia cuida mucho su alimentación y que aunque ocasionalmente se dan sus gustitos, cuando llegan a hacerlo, lo compensan con muchísimo ejercicio. Y hablando precisamente de esos placeres culposos que las famosas se dan, la experta señaló que un sándwich de queso es el capricho preferido de la mayoría de las miembros de la familia y que este es un alimento que por su practicidad suele prepararles a las famosas antes de irse a su casa, incluso después de haber realizado una jornada de 21 horas. Es lo más fácil que puedo hacer en 10 minutos. A veces ellas me dicen, oh Chef, sé que has estado aquí 21 horas, pero ¿puedes prepararme otro refrigerio? Comencé a prepararles estos sándwiches durante las vacaciones como algo de último momento, porque ¿a quién no le encanta un queso asado con una sopa de tomate como para absorber todo el licor? Expresó al medio Chef K. En otras partes de su entrevista, la experta compartió cuáles son los alimentos que la familia no come. Dijo que por ejemplo a Kim no le gusta nada que tenga cilantro y que Kendall odia los pimientos picantes. Además señaló que los hijos de las hermanitas son aún más exigentes que sus madres, aunque luego agregó que ellos son bastante buenos probando cosas nuevas y que a menudo les gusta participar en el proceso de la elaboración de sus alimentos. No obstante, aunque es seguro que la intención de Chef K de ninguna manera fue lanzar sombras sobre sus empleadoras, a raíz de esta entrevista el público ha quedado sumamente molesto, debido a la afirmación que hizo respecto a que a veces tras 21 horas cocinando, todavía tiene que prepararles un refrigerio a las hermanas, por lo que han señalado que esta es una condición de trabajo inhumana y sin duda una forma de maltrato. Así que esta Chef solo duerme tres horas, yo no lo soportaría. Kim, la que dijo que las mujeres actualmente ya no quieren trabajar y que deberían mover su maldito trasero, no puede hacerse un sándwich de queso? ¡Qué vergonzoso! Las Kardashian Jenner son demasiado flojas para cocinar su propia comida o simplemente no saben cómo encender una estufa. Trabajar más de ocho horas es una locura. Necesitamos aprender a establecer límites. Trabajar para personas famosas por lo visto es terrible. Son algunas de las cosas que han señalado los usuarios en la sección de comentarios del artículo que habla sobre la Chef K. ¡Gracias!